En realidad se aprobó el incremento bastante pronunciado de sobretasa tanto de terreno baldíos como de grandes superficies. Pero esto va a comenzar a aplicarse recién en el 2020, por lo tanto nosotros creemos que firmemente Pablo Echandi y quienes hablan que esto Piaggio no quiso correr con el costo político a cara de las elecciones del 2019 con aumentos de las tasas. Nosotros sabemos que la votación fue, y si me equivoco, corríjame, fueron 7 votos positivos del oficialismo, 2 votos positivos de Cambiemos y un voto positivo de una. Ahora, que en el caso suyo y Echandi hayan votado en contra de esta ordenanza, ¿esto significa un quiebre dentro del bloque? No lo, al menos personalmente no lo veo así. Sí me sorprendió que los dos concejales de nuestro bloque votaran a favor de la ordenanza porque no era lo que se venía hablando en el bloque. Fue una decisión que al menos Echandi y yo no alcanzamos a, por lo menos, a dilucidar que esto iba a pasar. Y sí creo que fue una maniobra por parte del concejal Verón de ocultar, sí, la ordenanza, lo que es la decisión. Cuando habla de un incremento pronunciado o importante, ¿se saben los porcentajes que se va a incrementar? Sí, en terrenos baldíos, dependen zonas, hay un 300%, 400%. Es pronunciado el aumento y a su vez esta ordenanza también aprobó la cesión de suelo. Eso también era algo bastante conflictivo, ¿no? En el caso, claro, en el caso de los loteos, además de toda la inversión inicial que tiene un inversionista en cuanto cordón cuneta, llevar los servicios si no los tiene, también deberá ceder, además del 6% de espacios públicos, que Cambiemos estaba a favor de que del 4% pasara el 6% en cuanto a espacios públicos, también deberá ceder el 12% para el Banco de Tierras. ¿Creemos que esto va a cortar con la inversión? ¿Creemos que esto va a repercutir en el precio de los demás terrenos que tenga que vender el inversionista? ¿O directamente no va a haber inversiones al respecto? ¿Ustedes creen, a su entender, que esta ordenanza va a ser contraproducente a lo que se pregona desde el Ejecutivo, que es para solucionar problemas habitacionales? Claramente, tengamos en cuenta que nosotros votamos por unanimidad en la ordenanza del Banco de Tierras. Y una de las tantas formas de que la municipalidad vaya adquiriendo tierras es la cesión del suelo. Nosotros no lo querríamos conveniente a eso. Por lo tanto, no es que nosotros, al votar en forma negativa esta ordenanza, estamos en contra de que la municipalidad tenga tierras para poder votar a los vecinos con mayor beneficio. Tengamos presente que también con las ordenanzas que están vigentes de la sobretasa de grandes superficies, esa sobretasa tiene un destino que va a un fondo habitacional, que también con eso se compra tierras, y de hecho la municipalidad tiene 60 hectáreas de tierras en su patrimonio. Por lo tanto, creemos que no es la herramienta adecuada a lo de la cesión del suelo, y por eso lo creemos conveniente de nos acompañar en esta oportunidad. Sabemos que debe haber sido quizás la última cesión extraordinaria del periodo 2018. Después de este, por ahí, cambio de opiniones dentro del bloque, van a llegar al 2019 con un bloque ya recompuesto nuevamente, si no está compuesto, ¿no? No hubo... Yo entiendo que por ahí puede parecer como una ruptura del bloque, de hecho hoy en todos los medios nos han preguntado lo mismo. Desconcierto por la votación, porque no se venía hablando en el bloque con respecto a esta ordenanza, pero no lo creo una ruptura, sí seguramente va a haber charla de por medio, pero no creemos que haya una ruptura de bloques.